Cumpliré mi promesa, la que te dije aquel día La noche despeja, no llovía, tus ojos robaron el agua del mar Aunque sea un tramo largo, con tu sonrisa recargo La fuerza, las penas, a tu lado no me quedan Tu corriente todo se lo lleva Si es libre la caída Da igual cómo empiece Y es como termina Es que tú, tan loquita como yo Besa más el corazón que la razón Una promesa Nunca pa' mirar atrás Si preguntaras Yo te la volvería a jurar Como una perla Que volví al fondo del mar Si te perdiera Sé que te volveré a encontrar Quiero comer cerezas contigo Y subir todas las montañas Tirarnos desnudo en el agua Y luego dormir en la playa Y secarte el cabello Y comerte la cara Y aunque pase el tiempo No olvidarme de nada No olvidarme de nada Si es libre la caída Da igual cómo empiece Es como termina Sé que te volveré a encontrar 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 Quiero hacerte una silla con mi mano Quiero vestirme mal y desvestirme mucho Pasear por la playa con caballo Quiero cantar y hacerte un dibujo Quiero tener plata y no tener nada en nada Partirse en botella y reírme mucho Y hacerlo contigo y haga lo que haga